Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su canal Bienestar Informa. ¿Cómo va su inicio de semana? Espero que su tarde le esté yendo bastante bien. De igual manera les mando un corte al saludo ya en casita y agradecerles nuevamente por apoyarme y así mismo de permitirme elaborar un día más con ustedes. Vamos a darle la bienvenida a todos aquellos adultos mayores que se acaban de unir a este su canal. Cualquier dudita estará al pendiente para cada uno de ustedes. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las noticias de este su canal. Adultos mayores 65 y más. ¿Cómo van con sus pagos? ¿Quiénes ya recibió su pago de la pensión? ¿Y en qué banco cobraron? Los leeré a todos en la cajita de comentarios sin falta para poder ayudar a cada uno de ustedes. Como ya se los había dicho en la mañana, algunos comenzaron a reportar su pago desde la madrugada. De hecho he estado revisando los grupos de Facebook y muchos ya están cobrando su pensión. Así que espero que usted que me está escuchando ya le haya llegado su depósito. Y también que no se desesperen, no se abrumen ya que los pagos se están realizando en diferentes horarios. Así que hay que estar al pendiente desde su aplicación del banco que tengan instalado en su teléfono. O bien marquen al número 800-902.000 para consultar su saldo. En la nochecita estén atentos ya que es más seguro que se les adelantará el pago de la pensión para las letras STU. Ya que ellos son los siguientes en cobrar que sería el día de mañana 14 de marzo. Pero estén atentos, se los vuelvo a repetir, se están adelantando pagos. No a todos, pero sí a la gran mayoría. Así que suerte mis amigos, de todo corazón les deseo que les llegue su pensión a todos. Ahora para mis amigos adultos mayores de 65 y más, muchos se registraron en años pasados. Todos, por ejemplo, en el 2021, 2022 y siguen sin recibir su pago de la pensión, ni siquiera su tarjeta, nada de nada bien. He tratado de ayudar a cada uno de ustedes, pero a veces no me regresan la respuesta y por ello les notifico. Para la gran mayoría de ustedes ya saben que la secretaria Ariadna Montiel se incluyó a la nueva actividad de aclarar dudas y ayudar a los demás adultos mayores y personas con discapacidad. Todos los miércoles ella estará al pendiente de sus redes para brindarles ayuda a los demás. Así es que los invito a todos ustedes que siguen sin recibir su pensión, ni tarjetas, que no han recibido ningún tipo de información respecto a su incorporación. Por ello los invito a que acudan al perfil de la secretaria Ariadna Montiel y así mismo usted explicarle su situación muy explícita para que así la secretaria pueda ayudarlos con su incorporación o qué está pasando con su incorporación. Ya que en el video que les subí, ella misma lo dijo que pueden escribirle por medio de sus redes para atenderlos. Así que es una buena opción para todos ustedes que ya han estado marcando la línea del bienestar y no le han podido ayudar. Mejor acudan a la secretaria Ariadna Montiel para que ella mejor los oriente qué pueden hacer al respecto. Así que estén atentos adultos mayores ya que en dos días nuevamente la secretaria volverá a realizar su actividad de resolver dudas y preguntas. Aprovechen, no dejen pasar más tiempo y mejor que ella los apoye ya que ella tiene más experiencia al respecto. Entren a la página, digo disculpen, entren al perfil de Facebook si cuentan con una red social. Vayan a este perfil. Tiene el nombre completo de la secretaria Ariadna Montiel Reyes y le escriben aquí enviar mensaje. Seleccionan y empiezan a explicar su situación. Y así mismo ya los va a estar atendiendo. Y el día miércoles sin falta a las 7 de la tarde me parece comienza su en vivo. Así que hay que estar al pendiente todos los miércoles para que ella los pueda ayudar a cada uno de ustedes. Ya que ella se ofreció a ayudar a cada uno de los adultos mayores, personas con discapacidad. Ahora pasemos a otras noticias. No sé si ya escucharon el video que les subí hace como 3 horas me parece. Donde el delegado les dice que realicen su cambio de tarjetas. Que entren a la página del gobierno ya que es importante mis amigos adultos mayores. Si es una persona con discapacidad es súper importante ya que si no reciben su pensión de dos bimestres se les dará de baja automáticamente. No se arriesguen a tanto. Y también dijo que después seguirán con el banco de Bancomer y que se les estará avisando cuando tengan ya fecha exacta. Estaré al pendiente por si se publica algo al respecto. Los mantendré al tanto mis amigos adultos mayores y personas con discapacidad. Cuéntenme si ya realizaron el proceso de la tarjeta, si ya entraron a la página, si tienen alguna duda. Estaré al pendiente para ustedes. Bueno mis amigos adultos mayores yo me paso a retirar nuevamente. Nos vemos más tarde. Cualquier duda sobre la información que les acabo de brindar hágamela saber. Estaré al pendiente de cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo por apoyarme y así mismo voy a llegar al final del video. No olviden suscribirse y activen la campanita de notificaciones y compartan la información. Nos vemos más tarde. Que tengan una bonita tarde. Bendiciones.